Hola, soy Marcela Barreiro, Presidenta y CEO de Daimler Trucks México. Hoy estoy aquí en Quintzania, Cuicuilco con mi familia. Estamos visitando el taller mecánico de Freightliner. Tenemos aquí el motor, nuestras partes. Los niños cuando lleguen se van a emocionar mucho porque van a aprender a cambiar el aceite en el motor. Es esta cercanía de cómo cambian las partes, cómo arreglan una llanta. Justo el espíritu que se vive en Quintzania es que los niños entiendan cada una de las marcas, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces, al obtener su credencial de ingenieros mecánicos, pues van a tener mucho más cercanía con nuestra marca, van a sentirse orgullosos, van a entender cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, estamos muy, muy orgullosos, muy contentos de tener este taller mecánico y llegar a las nuevas generaciones que son el futuro de nuestro país. Los invitamos a que vengan a Quintzania, Cuicuilco. Por favor, no dejen de visitar el taller mecánico de Freightliner. Se la van a pasar increíble, van a aprender muchísimo y van a ser ingenieros mecánicos. ¡Freightliner! Vengan a formar parte de Freightliner en Cuicuilco, Quintzania.